Hola a todos, bienvenidos a la sección charlando con del canal de YouTube del proyecto DINATINK. Hoy estamos con Mario Ramos, que es investigador predoctoral de la Asunta en la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, antes de nada agradecerte estar aquí para entrevistarte. Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, la primera pregunta que suelo hacer es que nos cuentes un poquito en qué trabajas, en qué consiste tu proyecto de investigación. Bueno, pues yo estoy básicamente ahora iniciando los primeros momentos de la tesis doctoral. Y estoy realizando, o sea, o digamos la idea es hacerla sobre la arqueología del poder en la Alta Edad Media, centrándome en un territorio en concreto, que es la península del Barbanza. Entonces, pretendo explorar a través del registro arqueológico y de actividades arqueológicas, como puede ser la prospección y la excavación, cómo se articulan los poderes locales y supralocales en este territorio tan particular. ¿Por qué elegí este sitio? Bueno, aparte de por ser un sitio, por lo general, bastante inexplorado para momentos que no sea la prehistoria, también por precisamente lo emblemático de él mismo en estos momentos, resulta poderoso o llama mucho la atención cómo pasa inadvertido para otros momentos, como puede ser la época romana o la época medieval, teniendo en cuenta que dos de los principales núcleos, digamos, a nivel urbano, dentro del territorio gallego, están tan próximos, ¿no?, con esas salidas al mar, vía el Tambre o vía el río Ulla, y que serían básicamente Santiago e Iria Flavia. Entonces, digamos, partiendo de estas premisas, de la existencia de una serie de noticias sobre, pues, hallazgos, etc., de elementos arqueológicos vinculados a, por ejemplo, desde finales del mundo romano hasta lo que viene siendo fortificaciones, altos medievales, etc., determinar cómo se articulan, ¿no?, cómo esos poderes locales que han podido descomponerse a finales del mundo romano van emergiendo, ¿no?, en una nueva situación marcada, ¿no?, por la dinámica previa a feudalización del territorio. Es un tema muy interesante y, además, que está muy en boga, el tema de las élites, y ver cómo rastreamos arqueológicamente estas élites. Y yo, en este sentido, te quería preguntar qué dificultades encuentras para rastrear estas élites, que incluso hay debate con el propio concepto de élites, y son élites como tenemos en época bajo imperial, o si esto está cambiando hacia otro tipo de élites más locales. Entonces, ¿cómo puedes saber si estamos ante élites o no son élites arqueológicamente? Bueno, si podemos saberlo o no podemos saberlo, es una cosa, la verdad, bastante complicada. Además, tenemos, digamos, el plus extra aquí en Galicia de que el registro material es que es, debido a la afección de los suelos, ¿no?, que son especialmente ácidos y, bueno, esto dificulta un poco las cosas. No obstante, creemos que uno de los elementos principales en los cuales basarán su poder va a ser, digamos, la instalación de fortificaciones, especialmente las fortificaciones en altura. Digamos que partimos de una hipótesis que, además, podemos ver incluso en otros espacios de la península ibérica, sobre todo del norte peninsular, pero incluso del mediodía peninsular, que es como muchos poderes, ante esta desaparición de un Estado que hiciera, que fuera especialmente fuerte, ¿no?, para hacerse notar de múltiples maneras, ocupan sitios en altura para, en cierta medida, hacerse ver. No solo, digamos, tiene unas características muy especiales y son unos sitios muy concretos en los que hacen falta un esfuerzo constructivo y que se nota que hay alguien detrás, ¿no?, movilizando a cierta cantidad de gente, sino que, además, estos van a ser incluso vertebradores del territorio, controlarán vías de comunicación y demás. Entonces, por ejemplo, en el caso del Barbanza, tenemos noticias de una serie de fortificaciones que topónímicamente se pueden enludir, como castros, castelos y demás, que son de especial importancia, sobre todo porque muchos de ellos se ubican tanto en zonas de paso natural, ¿no?, de pequeños valles de ríos, como, sobre todo, y más importante, las desembocaduras de las rías, ¿no?, que son espacios que gozan de una vida bastante intensa, o al menos eso es lo que podemos intentar hipotetizar en base a lo que hay ahora, cosa que está un poco por ver en el futuro. Pero sí, esencialmente, creo que a partir de las fortificaciones, y, bueno, luego hay otros espacios también para analizar este tipo de élites, ¿no?, como comentabas también que a nivel conceptual y tal, bueno, hay un debate ahí, precisamente, ¿no?, porque cada sitio es un mundo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. También incluso sitios eclesiásticos, creemos que puede ser interesante incluso ver algún tipo de monasterio chiquitín, ¿no?, que se habla mucho, ¿no?, de orígenes altomedievales y demás, ¿no?, porque, claro, al final la élite eclesiástica también ejercieron, ¿no?, cierta influencia, ¿no?, y tuvieron su papel incluso protagónico. Sí, y mucha, en época tardía bastante. Y bastante, y bastante, claro. Y como así que estás estudiando Galicia, porque eres de Granada, ¿no?, Sí, sí, sí. ¿Siempre te has interesado por este territorio, o de dónde viene tu interés por el territorio gallego? A ver, o sea, bueno, digamos que yo acabé aquí en Galicia por circunstancias de la vida, un poco así, como, bueno, iba a decir sin sentido, pero sí, bueno, tampoco tiene mucho sentido. Entonces acabé aquí al final y una vez hice el máster, pues me planteé un poco qué hacer, ¿no?, si volver a mi tierra o quedarme aquí, ¿no?, haciendo un poco, continuando con la temática del TFM. Y, bueno, llegué un poco a la conclusión, dije, bueno, a ver, pues ya que estamos aquí, pues, ¿por qué no?, además, realmente me parece bastante interesante, y sí que es verdad que, bueno, hay mucha gente, ¿no?, que suele tirar un poco, ¿no?, de su tierra, tal, por cuestiones obvias, pero sí que es verdad que a mí me interesa, en general, pues, movidas altos medievales me interesa abajo, arriba, en cualquier sitio. Entonces, digo, bueno. Sí, además es interesante también ver otra realidad, porque como has comentado antes, el tipo de suelos de Galicia hace que tengamos una materialidad muy escasa. Muy escasa. Entonces, pues, tiene que cambiar radicalmente de lo que encuentras en el sur, por ejemplo. Totalmente, o sea, digamos que te abre un poco las miras de muchas cosas, ¿no?, el trabajar en dos sitios distintos, además de tener en cuenta a la hora de pensar ciertas cosas o reflexionar cómo cambia, ¿no?, al final, quiero decir, a nivel planetario no hay una distancia gigantesca, pero sí que es verdad que cambia mucho, ¿no?, mucha dinámica y muchas cosillas. Entonces, pues, es muy curioso. Y a nivel metodológico, bueno, a mí me gusta mucho el tema de las humanidades digitales y te quería comentar si, bueno, si trabajas sobre alguna cuestión más tecnológica. Si usas, por ejemplo, los SIG, si usas la teledetección para localizar este tipo de asentamientos o si eres más de técnicas más tradicionales de la arqueología o las combinas todas. Claro, pues sí, pues sí, pues sí, es una cosa súper interesante. O sea, a mí me gusta combinar ambas técnicas, tanto tradicionales, ¿no?, por prospecciones y trabajo en campo, como el uso de humanidades digitales. Y es que, esto es, vamos, curioso porque he estado haciendo un máster también en SIG por la Universidad de Girona, así que, digamos, con el fin principalmente de emplearlo en la tesis, porque creo que los SIG tienen una potencialidad tremebúndica. Y, claro, o sea, me gustaría darle, evidentemente, siempre primando lo que viene siendo el dato puramente arqueológico, ¿no?, la materialidad como tal, pero creo que se pueden extraer conclusiones súper interesantes, hipótesis relacionadas tanto como cuestiones como la viabilidad de las comunicaciones, las visibilidades, hacer análisis estadístico de concentración, tal, porque además te va a permitir incluso darle una mayor amplitud al trabajo, integrándolo con cuestiones de carácter más amplio. Sí, totalmente, porque creo que además una de las cuestiones más importantes para conocer estas élites también es conocer el territorio que controlan, porque, claro, las élites por sí mismas no sobreviven. Tienen que tener alguien sobre el que ejercer cierto poder. Efectivamente. Entonces, efectivamente, el tema de los SIG, que yo también los uso mucho, creo que aporta... No nos va a dar una visión real de lo que ocurría, porque eso nunca lo sabremos, pero sí nos permite crear modelos con los que trabajar y generar nuevas hipótesis. Totalmente, totalmente. Y además, bueno, me ha hecho mucha gracia que estás en la Universidad de Girona y yo estoy haciendo un módulo de bases de datos de ese máster, así que, bueno, también somos colegas de... Ah, hola, hola, hola. Sí, porque, bueno, no lo he dicho, pero nos hemos conocido casualmente por Twitter y después físicamente aquí en Santiago, así que, bueno, al final, la vida de los investigadores nos lleva a encontrarnos en situaciones un poco curiosas. Sí, curiosas, curiosas. No, desde luego. Y nada, Mario, muchas gracias por habernos contado tu proyecto y haber compartido tus experiencias. Pues nada, muchas gracias a ti también por eso, por haberme invitado y tal, así que... Y nada, bueno, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado la entrevista y nos vemos en la próxima charlando con del canal.